¿Qué es la situación actual del proceso electoral? ¿Qué le pedimos a la sociedad? ¿Qué le pedimos a la sociedad? ¿Qué le pedimos a la sociedad? La cultura del Instituto Estatal Electoral está trabajando para que el día primero de julio esté la mesa puesta, déjeme decirlo así, con todas las opciones que tenga y sus seis boletas, las tres federales y las tres locales estarán disponibles para que usted pueda ejercer su voto, su sufragio, insisto, informado, razonado y por supuesto libre y sin temor alguno. Eso es lo que nosotros aspiramos ese día. ¿Qué es la situación actual del proceso electoral? 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 Esperamos que la ciudadanía el próximo 1 de julio nos acompañe, ese día tendremos toda nuestra estructura desplegada para que vaya a votar. No deje de hacerlo, vaya a votar por quien guste, no importa por quien, pero no deje de votar. Informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, Rosario Aguilar Champo a Simple Vista TV.